Vamos, no te concedo yo a ti ese deseo ni loca, vamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy en Se Busca Talento vamos a vivir una exhibición de fandangos. Dirán ustedes, ¿por parte de quién? Bien, pues de una joven promesa de 13 añitos que tiene mucho talento y de un artista ya conocido y reconocido como un artista por todos ustedes. Mari Carmen González Bento y Diago Benjumea, adelante. Buenas tardes a los dos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estáis? Muy bien. Dos generaciones, Mari Carmen, 13 añitos de Cartaya. Un artista de los pies a la cabeza, de la misma forma se pone una bata de cola que nos canta un fandango. ¿Sí o no? Claro. ¿Y qué te gusta más a ti, la copla o el fandango, el flamenco? Buca puro. Mira. Lo mismo, me gusta la copla porque me pongo una bata de cola. Sí. Y me paseo por el escenario. Lo mismo, me gusta el fandango que me siento en una silla y se le echa sentimientos. Las dos cosas. ¡Ay, ya lo van a ver ustedes! ¡El arte que tiene! Diago, mire cómo vienen las nuevas generaciones. Vienen apretando y además que canta de categoría. Me canta de categoría. Pues además va a empezar ella, fíjate tú por dónde. ¿Qué estilo has elegido tú? ¿Del fandango? Pues primero, Pena Hijo y de segundo, Pepe la Nora. Pues yo creo que si estás preparada, Diego, yo creo que también. Claro, hombre. ¡El escenario es vuestro! ¡Maricarmen González Lento, a Diego Benjumea! ¡Cantando, fandangos! ¡Gracias! 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 Cristal, las lágrimas voy hallando, en un vaso de cristal, y ahora las he hecho en el suelo, porque de tanto llorado. Y el vaso lo tengo lleno. ¡Ay, madre mía! Bueno, hay que apretar mucho, porque si todo sale bien, ¿te comprometes aquí a venir a cantar una copla? Cada vez que ustedes queráis, cada copla que queráis. ¿Se lo merece o no? ¿Se lo merece? ¡Combra! ¡Que le gusta la copla!